la iglesia católica y las sectas dudas objeciones y ataques 94 tolerancia en qué consiste la tolerancia la tolerancia consiste en respetar a todos sin distinción de credos ideologías o razas 95 tradiciones humanas porque jesús condenó las tradiciones humanas jesús no condenó todas las tradiciones humanas sino solamente las que están en contra de la ley de dios así por ejemplo moisés dijo atiende a tu padre y a tu madre y también el que maldiga a su padre o a su madre morirá ustedes al contrario afirman que un hombre puede decir a su padre o a su madre no puedo ayudarte porque todo lo mío lo tengo destinado al templo en este caso según ustedes esta persona ya no tiene que ayudar a sus padres así pues ustedes anulan la palabra de dios con la tradición que se han ido transmitiendo y hacen muchas otras cosas parecidas a estas marco 7 10 al 13 96 trinidad porque los católicos creen en la trinidad si esta palabra no se encuentra en la biblia aquí lo que importa no es la palabra trinidad sino el contenido pues bien claramente en la biblia encontramos la doctrina de un solo dios en tres personas lo que significa la palabra trinidad bauticen en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo mateo 28 19